Hola, está Daniel Milota, periodista, analista político. Daniel, que escribe para varios medios, sale para, bueno, una persona muy conocida. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Bien, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Yo veo que además de periodista, analista político, ¿no? Porque conoce, primero para analizar hay que conocer, y después saber hacer ese análisis como no sabe hacer Daniel. A ver, sorpresa, primer calificativo, ¿no? Sí, sí, le contaba recién acá a Hugo, yo estaba en casa... A Rodolfo. A Rodolfo, perdón, mi programa de radio. Y estaba amaneciendo, la verdad que eran las 8 de la mañana, estaba abriendo mi computadora y me llaman de cadena 3 de Córdoba si los podía ayudar a pensar la candidatura de Fernández. Bueno, lo primero que le pregunté dije, ¿qué es Fernández? Así que sí, mi sorpresa fue absoluta. Después con el correr de las horas, claro, qué difícil opinar todavía hoy, aunque ya lo he hecho, de lo que va a venir, porque me parece que todo empieza a ser demasiado provisorio, y ha cambiado muchísimo el escenario, ¿no? Bueno, porque pronto Fernández parece que consigue en lo inmediato la adhesión de algunos gobernadores peronistas a esta fórmula. Me parece que ahí hay que detenerse un minuto en el caso de Chaco, Entre Ríos y de Tucumán. Básicamente porque en Chaco y en Tucumán todavía no hubo elecciones generales, ni siquiera PASO. De hecho, en Chaco la legislatura canceló las PASO para este año, pero no tiene fecha de elección de gobernador. Y en el caso de Tucumán sí las va a haber en junio, y creo que las elecciones, si no me equivoco, son en septiembre. ¿Por qué me detengo en Chaco y Tucumán para pensar las adhesiones? Básicamente porque ahí Capitanich, Jorge, está disputándole a Pepo la posibilidad de ser gobernador. Al no haber PASO debería hacerlo por afuera del peronismo. Y en el caso de Tucumán, José Alperovich intenta lo mismo con el gobernador José Mansur. Tanto Alperovich como Capitanich hasta aquí contaban con el aval de Cristina Fernández de Kirchner. No digo que lo hayan perdido, pero cambió mucho la situación. Entonces uno si mira Chaco y mira Tucumán, lo primero que puede pensar es que esta adhesión de los gobernadores intenta disolver esa oposición ligada a Cristina. Entonces me parece que la aparición de Fernández abre otra interlocución que tal vez les aliviane o les dé una salida a negociar de esa situación. Y en el caso de Entre Ríos es muy interesante porque si bien hubo elecciones, no hay que perder de vista que por un acuerdo de Bordet con Cristina, el jefe de la legislatura unicameral es Sergio Uribarri. Es decir, el anterior gobernador que es casi la llave de cualquier trámite parlamentario que el gobernador necesita. Así que no estoy diciendo que esa adhesión no sea firme, pero me parece que hay que ver cómo evoluciona. Del resto son provincias, sin quitarles el peso, digo, la importancia que tienen, relativamente chicas y siempre con dificultades. Es el caso de Tierra del Fuego, La Rioja y Catamarca. Particularmente de Tierra del Fuego, que depende muchísimo de los subsidios que reciben ahí los armadores de electrónica y segundo, de los aportes del gobierno nacional. Así que yo creo que Bertone, más allá de que no tiene una mala relación con Cambiemos, en cualquier caso lo que intentará es ser uno de los primeros que dé el beneplácito por la fórmula y si gana, bueno, hacer valer que fue primer y conseguir otra relación en términos financieros para su provincia. En el comienzo del análisis habló de la palabra, o me escuché la palabra provisoria. ¿La fórmula es provisoria, es definitiva? La verdad que no lo sé. El sábado me sorprendió y me pareció que ya era una fórmula en cancha. Ahora, si ha abierto una negociación es otro escenario. Sergio Massa, llegué a conversar con alguien muy vinculado a él el sábado de la tarde camino a Tandil y no descartaba un paso con Cristina. Obviamente que lo que está diciendo Massa es que cada vez soy más candidato a presidencia. Es decir, está descartando la oferta de ser candidato a gobernador con la que le venía insistiendo hasta Castiaretti, líder del peronismo federal, y que Alberto Fernández ya le había propuesto. Eran varios, sí, justamente los que se lo habían propuesto. Y era como casi un voto, no sé, alguien o algunos pensábamos Cristina en la nación y Massa a gobernador. Tiene dos problemas eso. Primero que Massa trata de hacer valer que es el único bonaerense del peronismo federal. Es decir, si hay una debilidad que tiene el peronismo bonaerense es que no tiene inserción en la provincia de Buenos Aires. Si bien a Massa no tiene el favor de las encuestas en la provincia, está muy bajo y está en crisis. Y además el grueso de sus dirigentes quiere pasarse con Cristina, ya antes de Fernández. No por convicción ideológica, todos necesitan renovar bancas. Esto también hay que decirlo. Entonces necesitan una salida competitiva y alguna garantía que no saben si alternativas federales van a dar. ¿Qué dice Massa? Bueno, yo quiero disputar la interna, perdón, la paso con Cristina y Fernández. ¿Podría ganarle Massa? Y dependerá del compromiso de muchos gobernadores con el peronismo federal. Así que no está claro si Massa es el candidato de un peronismo alternativo con algunos gobernadores o va esa interna a perder para mí con Fernández Alberto y Cristina Fernández. Bien. ¿Cómo se interpreta...? Bueno, este fin de semana comenzaron a surgir archivos de todo tipo. Estos archivos donde, por ejemplo, Alberto Fernández cuestionaba muy duramente a Cristina. ¿Es un gesto de grandeza de Cristina recibirlo? ¿Es un gesto de debilidad? ¿Es un gesto de madurez el haber compuesto las relaciones? Mira, yo por formación, que eso podría ser un prejuicio, no tengo una mirada idílica de los acuerdos políticos. Entonces, si hay algo que no creo que haya habido... Bueno, en mi caso por deformación, quizás me pasa lo mismo. O sea, no me lo imagino en términos idílicos. Sí creo que Cristina objetivamente está en una posición de debilidad y por eso delega. Sí, como decían el sábado algunos colegas míos, Cristina estaba ganando en primera vuelta. No entiendo el gesto de grandeza porque creo que no los hay, no solo en Cristina, en ningún político que va ganando, porque contradice todo sentido común. Si voy ganando, si voy ganando con holgura, y tengo la garantía casi plena que gano en primera vuelta, ¿por qué tengo que alterar mi proyecto? No me parece. Esa seguridad, o sea, eso lo planteaban algunos, pero no era una cuestión segura. Claro, y yo creo que es mucho menos que segura. Porque en segunda vuelta la cosa se le podía complicar. Sí, primero que no ganaba en primera, o ganaba por muy poco, pero creo que lo que busca con Fernández en realidad, me parece, es una impresión, es satisfacer las necesidades o ponerse en cuadro con una situación internacional muy compleja en América Latina a partir de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Entonces no se olviden que tenemos una situación muy compleja en Venezuela, donde el problema a resolver es China, con el que ya comenzó a conversar Guaidó, que es el presidente delegado. Porque la sensación que uno tiene, visto de afuera, yo no soy analista internacional, es que Estados Unidos y Rusia tienen algún grado de entendimiento sobre el reparto del mundo. Pero aparece una potencia emergente, que es China, que los preocupa a los dos, y que ellos no están tan dispuestos a cederles fácilmente lugares. ¿Por qué estoy citando el caso de Venezuela? Porque Venezuela es una balanza muy importante para el gobierno de Cambiemos. Para mí el dato fundante de la candidatura de Alberto Fernández es la rectificación de la Corte. Ustedes acuérdense que el martes la Corte pidió el expediente que iba a llevar el Tribunal del Criminal 5 para la causa de vialidad y que, creo, si no me equivoco, el jueves se rectificó. Para mí el miércoles Cristina habló con Alberto Fernández y le ofreció la candidatura y el jueves quedó relativamente resuelto. Yo creo que el miércoles Cristina ya sabía que el fallo iba a ser rectificado o que por lo menos la Corte no iba a demorar el juicio. Entonces me parece que ahí, puesta ya en el banquillo, que es lo que va a pasar mañana y hay que ver cómo reacciona la sociedad frente a eso, eligió transferir a Fernández la responsabilidad de la candidatura. ¿Qué pensamos todos en general? Y hay que ver cómo evoluciona, porque todo lo que podemos contar fue ayer. Que no es un buen candidato, especialmente porque no tiene una relación buena con los gobernadores, aunque hayan adherido a su candidatura. Pero, perdón, en la época de Néstor Kirchner no era él quien negociaba, quien se acercaba a los gobernadores, no tenía, digamos, inclusive un poquito más de peso en ese sentido, el que tuvo la baña también cuando estuvo con Kirchner. Alberto Fernández fue elegido por el voto ciudadano una sola vez en su vida como legislador porteño. En términos del poder territorial, Alberto Fernández, hasta hoy que es candidato, era alguien menor a ellos en la jerarquía. Porque un gobernador dice, ¿por qué yo tengo que hablar con un exfuncional? Y otra cosa es cuando vos estás investido y sos el jefe del gabinete y negocias presupuesto, negocias partidas, programas de gobierno, eso te da mucho poder. Hoy Fernández es, o era, un operador político y judicial, digamos, para decirlo de una forma, un CEO de la política, si ustedes quieren, en la versión más peyorativa, un gerente de la política, digo, pero no es un dirigente. De hecho, Fernández estuvo el jueves a la mañana en Lomas de Zamora en una reunión con 15 intendentes. A los intendentes le llamó la atención, sabían que iba. Y yo estoy en condiciones de garantizarte que a nadie le cayó bien enterarse después. Es decir, el peronismo bonaerense está procesando lo que pasó con Fernández. El martes, es decir, mañana en Cañuelas, Martín Isaurralde, intendente de Lomas de Zamora, va a reunir a 50 intendentes más, con la intención de intentar que la candidatura a gobernador de la provincia quede en manos de un intendente. Obviamente el grueso piensa en él, pero podría ser otro de consenso si su nombre es vetado. Ahora, Alberto ya les adelantó que Kicillof, Axel, es un fenómeno a atender. Y atención, porque este también es otro tema ríspido que tienen que resolver en los próximos 15 días. No es que antavotos, Axel. Hablé con, el domingo a la mañana, con una legisladora de la cuarta sección electoral, cuarta y quinta, poderoso sector del interior agropecuario y estaban impresionados, para mal, con el éxito de Axel Kicillof en las recorridas por el interior, digamos. Juntando profesionales, sectores no peronistas, que lo van a escuchar por... Yo charlé una sola vez con Kicillof y me llevé la impresión de alguien intelectualmente honesto. No sé si se entiende la figura que intento dar. Que uno sabe que lo que piensa es eso y en eso es bastante transparente. Porque los intendentes no lo quieren. A Axel. Bueno, primero que es un cuerpo ajeno al peronismo bonaerense. Pero lo segundo, porque Axel cumplió un papel que fue la transición entre Néstor y Cristina cuando Néstor falleció. ¿En qué sentido? Todos los funcionarios que le respondían a Néstor, que coincidentemente fueron enemigos de Fernández en el gobierno, Julio De Vido, básicamente, José López. Axel fue el encargado, si ustedes quieren, de cumplir la misión de vaciarlos de poder para Cristina. De ahí la enorme confianza que Cristina le tiene. Y uno tiende a pensar que con Axel Gobernador tal vez trate de vaciar a los intendentes de poder. ¿Será posible? No lo sabemos. Pero me parece que es un gran interrogante. Está con nosotros Daniel Vilota, periodista y analista político. La verdad que un lujo de tenerlo justo. El día después, el día lunes... Pero esto no lo sabíamos cuando hablamos el viernes. De ninguna manera. Les cuento, me permito contarle a los demás. Le avisé a Claudio, que es un amigo, que venía a Tandil, me invitó. La verdad que no teníamos idea de lo que iba a pasar. Absolutamente. Creo que sorprendió a todos. Axel, un nombre como candidato a gobernador. ¿Qué otros nombres suenan? A ver. En distintos espacios. Si Alberto consigue imponer el acuerdo que yo creo que ya tiene con Cristina, que es que la provincia de Buenos Aires es para el kirchnerismo más puro, ¿me siguen hasta acá? Sí, correcto. La fórmula sería Axel Kicillof, Verónica Magario, que es la intendente de la matanza. Si Insaurralde consigue ejercer presión y poseer lo que parece una decisión, yo creo que Insaurralde va a ser, por aclamación, pedido por un grupo importante de intendentes peronistas de la provincia. Lo que es probable es que, como siempre ocurre cuando hay una situación de tensión, de fuerza, es invalidado el que aparece primero. Tal vez ahí el nombre de consenso para la fórmula sea Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, presidente del Partido Justicialista, y para los que no lo quieren, Madan Tuzo. ¿Cómo? Madan Tuzo. Así le dicen. Daniel, y en esta cuestión de nombres, ¿cómo queda Alternativa Federal? ¿Tiene tiempo para posicionarse como una opción más allá del nombre que lleve arriba Alternativa Federal? Bueno, mirá, venía para acá pensando en eso, sacando las cuentas de las provincias que podría alinear Schiaretti. Es una incógnita que va a pasar con La Pampa. El que se pronunció a favor de Alberto Fernández fue Carlos Berna, que está abandonando su mandato, y viene Sergio Siloto, que es su vicegobernador. Massa, con Berna, tenía un trato bastante personal que le permitió, en esta lista de legisladores pampeanos, o sea, provinciales, incorporar a alguien de su sector. La expectativa con La Pampa y con Entre Ríos era que fuesen parte del peronismo federal. Me parece que el peronismo federal hoy queda circunscripto a una provincia muy importante, como es Córdoba, pero por ahora parece que es Córdoba, y algunas individualidades. Urtubey, gobernador de Salta, que me parece que no está en condiciones de garantizar un sucesor propio, no tiene reelección, a menos que tal vez se encuentre un entendimiento con que a Miemos, porque ¿qué pasaría si se concreta esta versión donde Urtubey es el vice de Macri? Me parece que retendría a Salta en algún tipo de acuerdo. Y tenés a Piqueto, que no va a reelegir por Río Negro, porque el PJ está en manos de Martín Soria, aunque perdió las elecciones. Yo no diría que no son dirigentes, no, no es casualidad que apenas el gobierno lanzó los 10 puntos, Urtubey y Piqueto fueron los primeros en demostrarse dispuestos a conversar. Massa está en una zona más gris, yo creo que Massa va a tratar mínimo poner en valor lo que es, aunque esté en crisis. Yo creo que si el peronismo federal, como sea, le garantiza que es el candidato a presidente, es una cuestión donde Massa va a tener una dificultad seria para irse después a la PASO con Cristina. Ahora, se lo puede garantizar, eso implica acuerdos muy rápidos, porque, como ustedes bien dicen, el día 12 de junio, hoy nos quedan dos semanas de mayo, cierran los frentes electorales, el tiempo para inscribirlos. Así que van a ser dos semanas de negociaciones, una imagen muy febril. Estamos escuchando a Daniel Vilota, periodista, analista político, que tiene la gentileza de acompañarnos en el desayuno. El sábado, como que hubo un apurón, una carrera, a ver quién se bajaba primero, Solá, algunos otros candidatos más que planteaban que se bajaban de una eventual candidatura. ¿Era asegurarse algún cargo de diputado, alguna postulación de diputados? Mira, si podemos hacer memoria, es difícil porque pasaron muchísimas cosas estos días, el lunes, cuando Cristina, el lunes de la semana pasada, concurrió a la sede del PJ Nacional, estaba reunida sus autoridades. También de sorpresa. Con Alberto Fernández de nuevo, la cara de Solá era de una seriedad digna de un tipo que está por pasarse de un barco que se hunde a un bote, muy serio, y Rossi, Agustín, exactamente lo mismo. Yo creo que si no tenían la información, lo presintieron. Y me parece que lo que hicieron es admitir que no se puede ir a un interna contra Cristina. Digo, con los votos de Cristina en un apaso del peronismo, ¿qué vas a competir? Entonces, lo que hace Solá, sí, y Rossi es bajarse. Rossi parece que tenía todo más previsor porque tiene cerrado un acuerdo con Omar Perotti, senador nacional santafesino, ya hubo paso, y el peronismo yo te diría que si no gana Santa Fe está muy cerca de eso contra el socialismo, eso explica por qué Lifshitz se sienta con Schiaretti, porque si no uno parece que Lifshitz básicamente se ha hecho peronista de golpe, y fíjate que en ese acuerdo entre Rossi y el senador Perotti queda afuera María Eugenia Bielsa, que es una figura, sí, muy ligada a Cristina y que compite con la boleta de Nuevo Encuentro. Perdonen toda esta vuelta, pero es importante para entenderlo. ¿Labaña? ¿Cómo queda? Perjudicado por esto. Perjudicado. Perjudicadice. ¿Tiene tiempo para revertir la situación? A ver, Labaña en principio es muy probable, ya que el peronismo federal no tenga un apaso con todo esto que pasó, que tengan que definir las candidaturas por consenso. ¿Los que quería Labaña? Claro, pero pierde gravitación él, porque al correrse Cristina, es decir, Labaña le quita más votos a Macri que a Cristina. El problema es que... ¿Aún estando Fernández como candidato a presidente? Sí, porque el voto de él es un voto moderado, centro, de gente mayor de edad, es decir, Labaña no tiene inserción en el voto juvenil, es alguien que también es un desconocido para las nuevas generaciones, pero digamos, con un peronismo fortalecido federal, frente a una Cristina radicalizada, Labaña cobraba un sentido. Me parece que en este escenario retrocede por los hechos, sin hacer nada, muchos casilleros. ¿Y cambiemos la fórmula presidencial y a gobernadores de cambiemos cómo lo ves? Me parece que es inamovible la candidatura de Macri, más allá del operativo clamor que lanzó el kirchnerismo. Curioso que el kirchnerismo reemplace al círculo rojo en pedir que Vidal sea la presidenta, muy curioso, porque cree que el kirchnerismo también que no está ganando la provincia de Buenos Aires, aún con Axel Quichiló. Esto me parece que hay que tratar de poder ver debajo del agua, diría un amigo. Y uno cree que si están pidiendo que Vidal sustituya a Macri, es para tener una competencia más suave en la provincia de Buenos Aires. Me parece que no va a ocurrir. Macri depende mucho de algunos fenómenos que estamos viendo. El dólar hace casi, si esta pasa bien, tres semanas que está quieto, no hay intervenciones del Banco Central con dólares, por lo menos no vende dólares, y la inflación parece que se diera. Macri necesita llegar a julio, por lo menos con una inflación de un punto, o menos. Difícil. Bueno, pero preveían una de cuatro y quedó en tres y medio. Se prevé para mayo, sí, bien digo, cuando se anuncia en junio, abajo de tres. Debería llegar a junio muy cerca de uno. Tal vez con ese escenario que no es de crecimiento, eso lo favorezca a Macri. Creo que el escenario está abierto y ninguno de los dos que sabemos hasta ahora que compiten, Cristina como vice de Fernández, y Macri sin saber quién es su vice, fíjense que paradoja, tienen la victoria asegurada. Pero el bolsillo del laburante sigue sumergido. Y a veces se vota con el bolsillo. Bueno, es cierto, acá hay que poner dos cosas en la balanza. Me parece que el gobierno tiene una cuota de responsabilidad importante en el manejo de la economía, objetivamente ahí no le fue bien a Macri. Es cierto que lo que recibió hacía difícil que las cosas le fueran bien, pero me permito recordar que antes de la crisis, 2017, poniendo todo en juego, cambiemos, redujo la pobreza, el país creció y se creó empleo. Y que casi parecía que el peronismo perdía las elecciones presidenciales. Cualquier debacle económica, cambias tus planes, cualquier pelea contra la corrupción, cualquier mejor institucional, lo que puedas hacer de infraestructura vial, que siempre está muy considerado por el dinero, queda retrasado frente al objetivo que es que la economía de lo que todos vivimos. Los cuadernos, que en algún momento, bueno, se pensaba que era una herramienta política, podría llegar a ser muy interesante para terminar de agotar a un modelo. Como que de alguna manera le dio aire a partir justamente de lo que generó políticamente todo esto, digamos, en lo que impactó en la economía. Vos decís aire al gobierno. No, a la oposición, digo. No, mirá, lo de los cuadernos, básicamente... A partir de los cuadernos, como que hubo, comenzó una especie de crisis económica, una crisis, por lo menos en la credibilidad, por parte de los inversores extranjeros también, ¿no? Bueno, ahí hay dos problemas. En general, los inversores extranjeros recibieron muy bien la noticia de la rectificación de la Corte. Es decir, que Cristina vaya a juicio. Claro. Por sobreprecio en la obra pública. Porque hay que ponernos un ratito en la piel de los inversores y a los inversores, que no son tontos, ni vienen de la luna, saben que siempre en todos los países del mundo, facilitar algunas gestiones llevan alguna comisión. La verdad tenemos que ser sinceros. Lo que pasa es que en Argentina todo ese trámite es desmedido. Entonces los inversores se asustan. Que Cristina pague por eso es una buena señal. Lo que había hecho la Corte en el sentido de aletargar el juicio, no. Yo creo que lo de la Corte va en contra de la seguridad jurídica. Pero ¿por qué te digo lo de los inversores? Con quien más malenquistó los cuadernos al gobierno fue con los inversores locales. Sobre todo con la industria o con el sector de la construcción. Pero también es cierto que Argentina tiene un alto costo que la vuelve un país sin posibilidades de competir a partir precisamente de su escaso apego a la ley, de su escaso apego de los sectores que tienen que pagar a contribuir en blanco. Porque es cierto que nosotros tenemos un sistema impositivo que nos carga mucho a los que no podemos eludirlo. Pero hay sectores con capacidad de lobby frente al Estado que por eso mismo eluden el pago de impuestos. Está el periodista Daniel Vilota, periodista analista político. Como para ir cerrando, tres nombres de tandilenses que están a nivel provincia barra nación. Dos son diputados, los conocemos, pero te nombro a alguien que dejó, a ver, dejó si se quiere la comodidad, entre comillas, de la matanza, como es Alejandro Topo Rodríguez, siendo allí, estando muy cercano a Magario, como jefe de gabinete y pasa a ser un armador de la baña en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te merece esto? Vos lo conocés y sos un gran conocedor de la provincia de Buenos Aires, ese movimiento que se produce ahí. Y después te pregunto, obviamente, de Fernández y de Bocio. Me parece que Rodríguez estaba relativamente cómodo en la matanza, tampoco tuvo una objeción para irse, no se fue en malos términos con Magario, con lo cual tampoco si algún día tiene que retornar me parece que tenga un inconveniente. Rodríguez llega ahí por un acuerdo importantísimo de Fernando Espinosa con Daniel Yoli. En general ese tipo de acuerdos no tiene nada de espurio, sino que se sustentan transferencias del gobierno bonaerense a un municipio, favoreciéndolo. Uno podría discutir si moralmente está bien, pero no es ilegal. Y él decide irse para estar cerca de la baña, que es un amigo personal de él hace como 20 años. Todo depende de lo que pase con la baña. No lo conozco al Topo Rodríguez en su rol de armador, para mí siempre ha sido alguien vinculado al deporte, lo cual no le quita brillo o que no tenga condiciones políticas. No, no, pero estamos hablando de otro Topo Rodríguez. No, no, estamos hablando de otro. Él fue encargado de deportes. Alejandro Topo Rodríguez, que fue el jefe del gabinete de La Matanza y que fue, en época de Scioli, el ministro de Asuntos Agropecuarios. Bueno, es cierto. Tiene un vínculo personal con la baña, todo va a depender de cómo consiga resolver la baña lo que ocurra. Si no, me parece que no tiene cerrado el camino para retornar a La Matanza. Ajá, un dato. Bocio y Carlos Fernández. Y Carlos Fernández. Bueno, Diego Bocio es el jefe de campaña de Sergio Massa. Ahora, ¿pero no va a seguir siendo si llega a ser referente de Cristina? Qué gran pregunta, ¿no? Yo creo que en la política... Mirá, a lo mismo, al revés, pongamos. ¿Vos te lo imaginabas a Alberto Fernández, candidato de Cristina? No, en absoluto. Bueno, Bocio tiene el camino liberado. Bocio tiene el camino liberado. Si eso fuera, tiene una gran excusa para citar. Va a decir, pude decir todo lo que quise, yo la critiqué cuando hizo falta, ¿por qué no voy a volver para disputar? Sí, pero está con... Digo, más allá de Cristina, el entorno que tiene que ver con la cámpora, jamás se lo perdonaron. Bueno, a Alberto Fernández la cámpora lo receló hasta anteayer. No quiero decir anteayer cronológicamente. Sí, sí, sí. Con evidencia de vida. Sí, bueno, la política tiene estas cosas. Yo te digo, el clima en la cámpora con la candidatura de Alberto Fernández era de tristeza. Sí, sí, se ve más de uno que... De tristeza. Pese a que hacia afuera tenían que expresar, digamos, la alegría y consustanciarse con esto de que Cristina primero pone el país por arriba de ella, digamos, como discurso, pero por adentro, cuando vos charlabas con ellos, la cosa no era de tanta alegría. No, no, uno me llegó a decir, nos queda de consuelo la provincia, que creo que eso es quichilo, si eso finalmente sale. Carlos Fernández... Cambiemos en el área en la cual él se está especializando por ser vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de Diputados, ¿no? Se ha ido perfeccionando en el cargo que está, el tipo se perfecciona. ¿Qué percepción tenés al respecto? Bueno, me parece que es el producto de un largo trabajo legislativo en el Congreso Nacional, que era algo desconocido para Fernández, que era un legislador bonaerense, con otra lógica. O sea, alguien muy ligado al gobierno municipal de Tandil, no digo que eso lo ha perdido, pero eso le ha cambiado su lógica de vínculos. En parte lo ha alejado de la quinta sección electoral, hoy la conducción del radicalismo, no digo que Fernández no pese, pero pasa por otro lugar, y me parece que entra en el radar de Cambiemos en la medida, yo no digo que se haya alejado de Ricardo Alfonsín, pero que no aparece entre los sectores endurecidos. Entonces me parece que él ahí cobra otro vuelo, me parece que también es una transformación en el posicionamiento político de Fernández. No, te lo preguntaba porque en algún momento se hablaba, se llevó a publicar, inclusive como una alternativa a Aguad que viene dando tumbos. Bueno, el área de defensa está muy condicionada por la economía. Esto no le quita méritos ni a Aguad. Sí, pero también por las declaraciones de Aguad, en muchos casos, que no pasan por lo económico. Poco prudente, por lo menos. Me parece que Cambiemos carece, tal vez esto lo favorezca a Fernández, de un especialista en defensa. Creo que la Argentina no tiene especialistas en defensa. Cuando vos repasás hacia atrás los ministros de defensa... Sí, sí. Localmente, aquí en Tandil, bueno, el intendente Lunghi es prácticamente un hecho que se presenta, eventualmente iría a un apaso con Nicolini, pero bueno, ¿qué visión tiene de Lunghi? Un mérito. En principio que en el conurbano es inimitable. Es alguien que no cobra sueldo como intendente. Después podemos entrar en todas las variantes de las especulaciones. ¿Cómo que no cobra sueldo como intendente? No, donó su sueldo. Lunghi no tiene sueldo. No cobra un peso por el cargo de intendente. Digo, no me imagino un intendente... Averíguenlo. Averíguenlo bien. Sí, yo sé que en una parte sí, no sabía que el 100%. No, me parece que su sueldo no lo percibe. Me parece que en función de que es propietario o tiene que ver en la masa societaria de un grupo vinculado a la salud, Lunghi tiene resueldo que no cobra sueldo. Creo no estar en un error. Averíguenlo y me corrigen después, mañana y me avisan. Pero creo que no cobra. No conozco intendente del conurbano ni que dona el 10%. Eso, en una ciudad importante, económicamente como es Tandil, para mí tiene un mérito enorme. Después hay un problema biológico que es el paso del tiempo. Me parece que además que la ley se lo marca, porque ahora con lo que ha hecho Vidal no puede tener más de un periodo, este es el último de Lunghi y lo que se abre, como siempre en estos casos, es quién es el que viene. Yo creo que la apuesta de Cambiemos por Nicolini no es para ganar, sino para dejar instalado una figura en el supuesto también que Cambiemos tenga futuro en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Bueno, Daniel, muchas gracias. Como siempre, hemos paseado por todo el ámbito político, nacional, provincial y hasta local. Fue un gusto venir a visitarlo. Siempre saben que paso por acá. Sí, señor. Y cuando vuelva les aviso. Buen regreso allí a Buenos Aires. Gracias. A ustedes. Muy amable. Daniel Vilota, periodista y analista político. Nos vino, como lo dijimos al principio, el viernes cuando coordinábamos o el jueves, quién sabía que iba a pasar el sábado. Bueno, nos vino muy bien para ayudar a pensar.